Ok, bueno, vamos a cantar esta canción Esta es una canción A po' apenitas, ahorita la acabo de escribir Mami, ojalá que te guste Escúchela muy bien, dice así Dale, ready, todo el mundo, ok, va, viene Esta canción Es especialmente para ti Escúchame Solo quiero que tú sepas Solo quiero que tú entiendas Cuanto yo te amo Escúchame Solo quiero que tú mires Solo quiero que tú sepas Que no estar contigo mata Escúchame En tenerte entre mis brazos En tenerte en mis brazos Eso sí me está matando Escúchame Solo te quiero acariciar Solo te quiero aconsejar Y decirte Y decirte Cuanto te amo Cuanto te amo Te quiero y la mía I love you Oh man, hasta me pude llorar Escúchame